Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra reseña más creada por mí acerca de equipos de Fórmula 1 que han desaparecido y hoy les quiero hablar de un equipo el cual solamente duró una sola carrera y que debutó en el año 97 y bueno, en esta ocasión les voy a hablar del equipo Mastercard Lola Formula 1 Racing Team y bueno, como yo ya les dije anteriormente, este equipo duró como sabemos, como yo ya les dije, una sola carrera, tuvo una sola participación el cual fue el Gran Premio de Australia del año 1997 y que además después de que no preclasificara a este Gran Premio finalmente, finalmente nos siguió participando, bueno, como sabemos este equipo, el dueño de este equipo era un ingeniero británico llamado Eric Brodly bueno, acá está la información, bueno, como sabemos el nombre del modelo de Fórmula 1 de esta extinta empresa de automovilismo se llamaba T9730, bueno, y además este auto tuvo tecnología inspirada en la IndyCar precisamente porque en esos años también era proveedor de chasis de la categoría Indy Racing League, la cual hoy en día es la IndyCar bueno, en esa época, recordemos, corrió no solamente la IRL y en la quineta Mía Indy de Anápolis no solamente que en esa época corrió el chileno Eliseo Salazar que una década antes corrió tres años en la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, bueno, como sabemos para en el año 1995 un prototipo de este automóvil de este monoplaza fue probado por el inglés Alan McNish el cual, como sabemos, corrió una sola temporada en 2002 con el equipo Toyota y que también además ganó tres veces las 24 horas de Le Mans junto con Audi y bueno, como sabemos, tenían planeado debutar en el año 1998 en la Fórmula 1 pero debutaron un año antes en el 97 principalmente por la presión de sus patrocinadores entre ellos el principal, el cual era Mastercard, el cual como sabemos es una marca de tarjetas de débito y crédito y bueno, como sabemos, su debut fue en el Gran Premio de Australia del año 1997 y bueno, pero los pilotos que eran el italiano Vicenzo Sospiri y el brasileño Ricardo Rosset fueron los que manejaron esta máquina y bueno, pero finalmente no preclasificaron al Gran Premio de Australia y bueno, además recordemos que el equipo viajó al segundo Gran Premio, al Gran Premio Brasil pero poco antes de que comenzara, finalmente todos se fueron de vuelta a la sede central del equipo que estaba precisamente en Huntingdon, en Reino Unido y bueno, y además, como sabemos, este automóvil usó motores Ford o sea, en otras palabras, Coscurt y bueno, y además, y bueno, y después del Gran Premio Brasil el equipo, este equipo finalmente desapareció ya no siguió corriendo más y bueno también recordemos que hubo un intento de que regresara para el año, para la temporada 1010 de la Fórmula 1 y bueno, pero evidentemente después de su fracaso en la Fórmula 1 Lola ya no siguió corriendo en ninguna otra categoría menos siguió corriendo en la Fórmula 1 y bueno, y desapareció y el equipo, y esta marca y la empresa y la marca Lola Racing Cars se declaró en bancarrota en el año 2012 y después y con eso desapareció finalmente este equipo bueno, y con eso desapareció desapareció precisamente esa marca y bueno, y recordemos que bueno, y como sabemos en la Fórmula 1 solamente duró duró una sola carrera este equipo y bueno después de y por qué desapareció este equipo bueno, básicamente este equipo desapareció después de que la compañía Mastercard dejó de darles dejó de ser sponsor de este equipo y bueno, y recordemos que un año después del fracaso de esta escudería Mastercard empezó a ser patrocinador de la escudería Jordan bueno, yo ya les hablé anteriormente de ese equipo y bueno bueno, esa es la historia acerca de este equipo del equipo Lola Mastercard Lola F1 Racing Team el próximo equipo del cual les voy a hablar será el equipo VAR o en otras palabras el British American Racing y bueno y ahora con esto cierro esta reseña adiós camifuera chao